Aprendí la diferencia En 14, la cuarta parte del tiempo La mitad del volumen Es 8 veces menos Genera incertidumbre, no te atrae inversión Para desarrollar campos Pero ¿qué pasó? Se firmó ese contrato Y al poco tiempo de firmarlo No estaba ni seca la tinta Brasil empezó a incumplirlo Porque esto no es un tema de Petrobras Yacimientos, es un tema entre estados Y te lo digo porque yo estaba De presidente cuando Brasil Argentina devaluó de 1 a 4, Brasil de 1 a 2 Y me quisieron renegociar El precio, argumentando que la fuerza Mayor, la crisis financiera Y la devaluación, yo le dije no señor El presidente le dice que no y que me llame Y me fui a Brasil y de presidente a presidente le dije No, cambio el precio Porque apenas lo firmen, lo incumplan y argumenten Que es fuerza mayor el coronavirus Es inaceptable, Argentina nos va a hacer lo mismo Mañana, que me digan ¿La venta de Australia, de gas de Australia A Japón se ha interrumpido? No ¿La venta de Rusia a Alemania se ha interrumpido de gas? No, ¿la de Qatar tampoco? ¿Quién ha aducido fuerza mayor Para suspender obligaciones Contra actuales energéticas? Que me lo muestre Brasil, que no me diga Que solo usaba producción local Importaba, importaba en energía barata Porque bajó el precio en abril y mayo Y estaba más barata que la de Bolivia Pero el contrato no dice Que cuando baja el precio Brasil compra de fuera Y que cuando sube el precio Recién nos compra de nosotros No dice eso Y si aceptamos Que Brasil viole Un contrato Cuando la tinta ni siquiera se había secado De un contrato que no era bueno Es nefasto precedente Yo no lo aceptaría Y yo he dicho claramente A mí me dan la oportunidad Yo voy a renegociar Los contratos de Brasil y Argentina Me gustaría conocer su opinión Con relación a la rescisión de contrato Por parte de Brasil En la compra del gas Es un tema demasiado delicado Como para poder responderlo en un minuto Es un tema que hay que evaluar Tenemos que tomar en consideración Lo que esto representa Tengo que ponerme en conocimiento En profundidad Tengo que ponerme en conocimiento En profundidad Simplemente decir algo Prendí la diferencia Prendí la diferencia